Música Nosotros ya saben que no cerramos por vacaciones, Zamora es así y continúa también en este especial verano del 2012. Igual que nosotros no paramos, tampoco lo hacen otras personas que siguen con sus tareas, sus actividades, al margen muchas veces de los estudios y de su ámbito laboral. Les hablamos de los voluntarios, ya saben que a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, en Zamora es así, aquí en la 8 Zamora tratamos de presentarles una opción de vida, ser voluntario, ser solidario con los que más lo necesitan o con aquellos que también necesitan una parte de nuestro tiempo. Así que en esta jornada, en esta noche, nosotros queremos conocer un poquito más en profundidad a los voluntarios del Centro Menesiano de Zamora. Por eso hoy tenemos como invitadas a dos personas de excepción porque tienen un corazón enorme, eso ya se lo digo de primeras. Estamos con Raquel Francisco y con Jocelyn Jiménez. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, Raquel, Jocelyn, yo decía que tenéis un corazón enorme porque la verdad hay que agradecer a todos los zamoranos, toda la sociedad debería agradecer la labor que hacen los voluntarios cuando dedican parte de su tiempo libre o que tratan de sacar un hueco entre sus estudios o su trabajo o su familia y sus amigos para poder dedicarse a los demás. ¿Por qué sois voluntarias en el Centro Menesiano de Zamora? Bueno, para mí era una necesidad el hacer algo por los demás, porque realmente creo que en el momento en el que estamos, que es un momento yo creo que de tristeza general, el poder ayudar a los demás no solo les das un poco de alegría, sino que realmente lo que recibes es más de lo que das. Recibes una gran alegría de los demás, un afecto que de otra manera no lo recibes. Y Jocelyn, ¿por qué ser voluntaria del Centro Menesiano? Pues porque aprendes cosas nuevas y aparte de que aprendes cosas nuevas, pues es algo nuevo para ti, para tu vida, que yo qué sé, no es como decirte, es decir, tengo que hacer algo, voy a ser voluntaria porque así aprendo cosas nuevas y ayudo a los demás, y das ánimos a otras gentes para que se animen también a hacer actividades y a hacer todo tipo de cosas que se puede hacer en el Centro Menesiano. En Zamora, el Centro Menesiano se encuentra en el barrio de Pinilla, trabaja sobre todo con chavales jóvenes en una franja de edad, entre la infancia y la adolescencia. ¿Por qué trabajar con gente tan joven? No sé qué ha supuesto para vosotras. Hombre, pues sobre todo el romper mitos, porque siempre tendemos a, bueno, es que los adolescentes son lo peor, no quieren nada. Yo en concreto, con el grupo que he estado, han sido un grupo estupendo, han estado súper motivados y han estado muy bien en el taller que he estado con ellos, o sea, para mí han sido, vamos, han sido un grupo majísimo. Jocelyn, en tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque tú eres muy jovencita, te podemos preguntar la edad. Sí. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho, y llevas además tiempo ya trabajando con el Centro Menesiano, ¿cuánto tiempo? Pues yo hice un curso allí, ¿vale?, de medidora juvenil y fueron tres meses, tres meses de teoría y tres meses de prácticas. Y estuve ahí, es ahí cuando empezaba a estar de voluntaria, porque yo hace seis años pues empecé como una chica más en el grupo, de lo de educación, de actividades de centro de calle, y ahí empecé con ellos y los educadores al tiempo pues hacíamos actividades y cosas. Me han pasado seis años y se abrió un curso, pues ese curso me llamaron a mí y yo dije que sí, que quería hacerlo. Y le he hecho y hasta ahora está aquí. Y de momento por las cosas también y yo me relaciono con chicos de mi edad y eso pues me gusta porque he conocido más gente y aparte he conocido más gente y aprende más cosas y aparte que eso también me ha venido bien a mí, porque con dieciocho años me dirás tú a mí, ¿sabes? Pero de momento a mí me gusta mucho y con el grupo que yo he estado también, porque son chicos como yo, ¿sabes? Un ejemplo, ves a un chico que tiene cara de malo y dices que qué malo es ese chico, ¿sabes? Pero lo conoces en el fondo y es buen chico y todos del grupo pensamos mal, ¿no? Un ejemplo, uno de otro. Pero luego cuando nos conocemos no somos así. Que no hay que dejarse fiar por las apariencias. Exactamente y que aparte de eso que hay que conocer primero a las personas y en el grupo todos nos hemos conocido unos con otros y nos hemos llevado muy bien y de momento en el grupo pues vamos bien. Jocelyn, has hablado de que tú comenzaste en el Centro Veneziano como un joven más de los que están allí en distintos programas, bien de formación, de estudios, hay otro tipo de actividades y decidiste hacer ese curso de mediadora juvenil para los que están en casa y es la primera vez que lo oyen, que es una mediadora juvenil. Es parecer a un educador, pero no es como que fuera yo un educador, sino saber mediar entre las personas, saber cómo tratar a un chaval o saber cuándo hay un conflicto o saber cómo decirles un consejo. Es saber tratar, por lo menos lo que yo tengo entendido es cómo saber tratar a un adolescente. Aparte de que yo tenga la edad que tenga, sé cómo actuar entre dos niños de cinco años que se estén pegando. ¿Entiendes? O sea, que es algo que ha venido bien. Y es más fácil, teniendo una edad próxima a chavales de adolescentes, a veces intervenir en conflictos, en peleas, en malentendidos, en un chico o una chica que tú ves que no está yendo por el buen camino y que uno de los objetivos muchas veces del Centro Veneziano es el de reconducir, el volver a dar una oportunidad. ¿Es más fácil para ti que para los adultos? No. Hombre, yo veo a dos jóvenes que se están discutiendo o algo, intento poner paz, ¿no? Porque son de misma edad, digo, estate quieto o ya vale, o intento parar ahí, ¿vale? Pero un educador va a saber cómo actuar más, va a saber qué viene bien para los dos, ¿entiendes? Yo puedo poner paz y decir, ya, hasta aquí, vale, ¿sabes? Pero los educadores ponen, no sé, un cierto límite, no sé si me entiendes. Raquel, estamos viendo cuáles son algunos de los objetivos de la labor de Jocelyn en el Centro Veneziano. En tu caso, ¿cuál ha sido tu actividad, tu trabajo? Yo he hecho un taller de cocina con ellos. Muy bien. Y, bueno, ya he dicho que han estado muy motivados, muy... La verdad que demandaban mucho y ha estado muy bien, ¿no? Han sido seis semanas, seis sábados, que ha estado realmente genial. Y, bueno, pues, hemos hecho, intenté que aprendieran recetas con cuatro cosas que vieran que se pueden hacer muchísimas cosas. Y, bueno, pues, las han aprendido y, de hecho, las han seguido haciendo. ¿Con chicos de qué edad has estado trabajando? Pues he estado desde 14 a 18. ¿Y qué tal la experiencia con esa etapa que parece tan conflictiva? Pues a eso me refería antes, que no son... Vamos, para mí no han sido nada conflictivos, incluso entre ellos se han repartido ellos el trabajo. Yo no les tenía que decir, simplemente llegaba, les decía hoy vamos a hacer tal receta. Y ellos mismos se distribuían el trabajo, oye, mejor esto lo haces tú, esto lo hago yo, esto... Ninguno se escaqueaba, ninguno... Al revés, todos querían participar de todo. Y la verdad es que ha sido una maravilla, o sea, ha sido una balsa de aceite. Todo el taller ha sido una balsa de aceite. Porque la verdad es que se han compenetrado entre ellos genial y ha sido estupendo. O sea, han trabajado entre ellos muy bien y a mí me han aceptado muy bien. Y vamos, les estoy deseando que me vuelvan a decir cuando hacemos el siguiente. Un taller que, bueno, pues de primeras era enseñar a cocinar, a que los adolescentes en esta ocasión, en este grupo, pudieran también tener sus propias habilidades para cuando dentro de unos años sean adultos, que no se tengan que independizar, puedan desenvolverse en la cocina, pero hay una segunda lectura. Me imagino que también se trata de aportarles otros valores, de ayudarles. ¿Cuáles son? Aprender a trabajar en equipo, aprender a repartirse las tareas, a organizarse, a saber cómo organizarse las comidas a lo largo del día, qué tipo de comidas tienen que hacer, qué tipo de alimentos. Pues no sé, era un poco todo, ¿no? Un poco, pues eso, la base de la alimentación, básicamente. Pues estábamos viendo imágenes de este centro menesiano de Zamora, con algunos también de esos educadores que están allí trabajando en esta iniciativa que se desarrolla en Zamora Capital, en el barrio de Pinilla. Nosotros les vamos a presentar un vídeo también para que conozcan un poco mejor la labor de este centro que trabaja por los jóvenes y para los jóvenes. A mí siempre me ha interesado trabajar con gente joven, en general con personas, y acudí al centro menesiano y me atendieron bastante bien. Y mi trabajo consistió sobre todo en estar en el programa de centro de día que tienen en el centro, básicamente en las tareas de talleres laborales, talleres manuales y el tema de deporte. La experiencia ha sido positiva, como en todos los centros en los que he estado con jóvenes, ha sido una experiencia muy positiva, donde los jóvenes siempre me han enseñado mucho y me seguirán enseñando. En general me parece un ambiente muy bueno, muy positivo, muy dinámico y donde todos los profesionales trabajan en equipo, es multidisciplinar, trabajan muy bien y además me encanta cómo tratan a los chicos. Pues en general se lo recomendaría a toda la gente que le gusta trabajar con personas, directamente con ellas, a toda la gente que tenga que ver con el ocio, el tiempo libre, con el tema de deporte, vamos, en general a toda la gente joven que le guste ser dinámica y moverse. Bueno, pues es un ejemplo, un testimonio de lo que se hace en el centro menesiano de Zamora, un testimonio más de esta red de voluntariado. Estamos hablando del centro menesiano de Zamora, en el que se trabajan en cuatro áreas, como decíamos, dirigidas a los jóvenes, a esa etapa sobre todo de la adolescencia, en la que sobre todo necesitan más apoyo los chavales, los chicos y chicas, que además están en una edad, bueno, en la que necesitan mucho apoyo de toda la sociedad y más en casos en los que a lo mejor sus familias no les pueden dar todo el apoyo, que no viven a lo mejor una situación idónea para poder desarrollarse en ese momento tan especial de la vida. El centro menesiano tiene cuatro áreas, que son prevención, con ese programa, por ejemplo, de educación de calle, en el que estaba Jocelyn, protección formativa y reforma. Vosotras, ¿cómo explicaríais a los zamoranos la importancia de toda esta labor que se está haciendo con los chicos? Porque no sé si nos podéis poner a lo mejor si podríais generalizar, tal vez no, porque cada caso es un mundo, pero ¿cuál es el perfil de estos chicos y chicas? Y bueno, ¿qué se trata de hacer, qué se trata de conseguir en el centro menesiano? Pues sobre todo lo que se trata de conseguir es que tengan una formación y sobre todo que se les trate como a personas, que tengan un ambiente familiar dentro de que no están con sus familias, pero el centro en sí, en general, todos los que estamos en el centro, yo estoy estudiando farmacia allí en el centro, en general todos los que formamos parte del centro somos una familia, educadores, estudiantes, chicos que están allí en protección, todos. Allí no hay nadie que sea más que nadie y con estos chicos en concreto lo que se trata es eso, que tengan una vida lo más normal posible y sobre todo que tengan una formación y que se sientan queridos, acogidos y con un futuro. Pues se trata de tener como que te sientes que estás arropado por los amigos que te rodean y más por los educadores porque cuando necesitas un favor o algo tienes ahí a alguien que puedes decir hoy necesito esto y los educadores si pueden pues te ayudan y ellos pues te dan ánimos cada día más para seguir hacia adelante y te sientes bien, te sientes, de eso se trata, de que te sientas bien con ellos, ¿sabes? Como una pequeña familia que tienes ahí que gracias a ellos pues tiras hacia adelante y cada día pues intentas conseguir cosas nuevas y cada día más. Habláis de ese papel de los educadores. Pues para vosotras como voluntarias y para aquellos que a lo mejor se puedan animar a formar parte de ese grupo de voluntariado, los educadores os apoyan, os ayudan, os dan consejos o no sé si tenéis a lo mejor algunos momentos de formación porque bueno, uno puede querer ayudar a los demás pero también muchas veces no sabe cómo. Hombre, sí, los educadores están continuamente a tu lado y te van diciendo y pues mira, es que claro, también hay casos muy concretos pero sí que los tienes continuamente al lado y claro que te aconsejan y te van guiando y te van diciendo y son imprescindibles, son imprescindibles. Para el voluntariado los educadores son imprescindibles. Sí, porque la verdad es que yo, mis educadores siempre han sido Fátima y Víctor, los que venían por allí por el barrio y yo cada vez que he necesitado un pequeño favor pues he llamado a Fátima y Fátima me ha acompañado a los sitios que yo tenía que ir y gracias a ella pues, bueno, gracias a ellos y entre, bueno, todos del Centro Menciano pues estoy donde estoy, yo estoy de voluntaria con ellos a donde sea y si al día de mañana necesitan ellos un favor de mí, yo también lo haré porque ellos no son como un colega, no, es alguien que tienes ahí que sientes como un cariño hacia ellos, ¿sabes? y sí, la verdad es que sí, es que de ellos tenemos mucho apoyo. O sea que cualquier persona que quiera ser voluntario que no tenga miedo, ¿no? Que no piense, uff, es que yo igual no sé tratar con chicos de esta edad o no sé cómo a lo mejor puedo darles un consejo. En cualquier momento siempre están ellos allí para ayudar, ¿no? Sí, y además es que hay que romper una lanza porque tenemos muchos estereotipos respecto a los chavales de estas edades y realmente cuando los conoces no son así o sea, es que son unos gándules, es que son tal, es que no, es que no son así es que cuando los conoces realmente son chavales que tienen un montón de inquietudes un montón de valores, un montón de cosas que realmente yo he aprendido mucho más de ellos que lo que hayan aprendido ellos de mí o sea, yo, para mí ha sido una experiencia, vamos, fantástica. Yoselina, hablaba antes, Raquel, de su experiencia en el taller de cocina en el que, bueno, aprendían a desenvolverse en una de las actividades más cotidianas del día a día. Tú en tu casa has estado en ese programa de educación de calle, explícanos porque es una de las actividades que además está obteniendo más éxito, más satisfacción a la hora de ver esos resultados. Pues la verdad es que sí porque en lo de educación de calle, pues ahí hacíamos actividades todos juntos en grupo y la verdad es que por mi parte yo he aprendido a estar todos unidos y todos para todos, ¿entiendes? Y la educación de calle está muy bien porque hacemos actividades de todo tipo, de todo tipo, grandes, pequeños y no es como decirte, es que no sé. ¿Y cómo son? O sea, que estáis aprovechando las horas, a lo mejor que las tardes, que no hay clase, que los sábados realizáis a lo mejor actividades para que, bueno, pues a lo mejor se puedan dejar a un lado hábitos no saludables y a lo mejor pues sí que tener un ocio más sano. La verdad es que sí porque hay actividades de deporte, hay actividades de manualidades, todo ese tipo de manualidades, todo ese tipo de actividades y la verdad es que sí, sí porque se aprenden cosas nuevas. Es un entretenimiento, un juego y a la vez un aprendizaje. Exactamente, a la vez haces amigos, todo junto. Muy bien. Oye, para terminar, para vosotras, ¿cuál es vuestra satisfacción? Cuando habéis llegado a casa algún día que habéis vuelto del voluntariado, habéis dicho hoy duermo tranquila, hoy duermo a gusto porque para mí pues haber sido hoy voluntaria ha merecido la pena. ¿Cuál ha sido esa razón que a vosotras de peso os ha llenado esa mochila que lleváis cuando sois voluntarias? A mí sobre todo que cada vez que decía, cada día cuando me marchaba les daba las gracias a todos y me decían, no, gracias a ti, y vuelve, y vuelve. Yo me quedaba así siempre un poco sorprendida porque pensaba, bueno, estos chicos dirán, bueno, está, a ver si se va ya y no vuelve más. Y no, siempre me decían, y vuelve. Y cuando terminó el taller me decían, bueno, ¿cuándo es el próximo? Y yo estaba totalmente sorprendida porque pensaba, bueno, estarán hartitos ya de darles la murga con, oye, mira, que los nutrientes, tal, que esto, tal, que cual. Y no, es que era todo lo contrario, estaban deseando seguir avanzando y seguir conociendo más cosas y, no sé, es que era, es que estaban deseosos de aprender más. ¿Y lo sé bien para ti? Pues para mí cuando llegaba a casa y me sentía bien porque yo me iba con algo nuevo para casa, ¿vale? Y cuando yo, pues, ayudaba a alguien y hacía bien a alguien. Ahí es cuando dices, pues me está sirviendo de algo, hacer esto. Cuando haces bien a una persona y cuando tú te llevas algo para ti para casa. Bueno, pues como ven, razones suficientes para ser voluntario. En el caso de Raquel y Jocelyn en el Centro Menesiano de Zamora. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros esta noche, por ser un ejemplo y un testimonio para todos los zamoranos en esta noche. Gracias. Gracias, Jocelyn. Bueno, pues si ustedes también se animan a ser voluntarios, ya saben que aquí en la Ocho Zamora les estamos presentando distintas opciones, pero si quieren ser lo del Centro Menesiano les vamos a dar una dirección de correo electrónico para que se informen que es info arroba menesianoszamora.com y si no, pues muy fácil, se acercan a la sede donde está el Centro Menesiano de Zamora, en la calle Pontejos número 13, en el barrio de Pinilla, en Zamora capital, y allí les informan, les enseñan las instalaciones y sin, bueno, pues sin ningún compromiso, sobre todo con muy buena voluntad, les abren las puertas, además serán muy bien recibidos porque nosotros cada vez que hemos estado allí siempre lo han hecho y, bueno, pues todos aquellos que se acercan son también invitados de excepción en el Centro Menesiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!